Hola gente, bienvenidos al canal. Como ya sabéis hace tiempo que os estoy hablando sobre un vídeo muy especial y el momento ha llegado. De hecho creo que este vídeo lo he grabado 4 o 5 veces y no me he aclarado, pero creo que esta va a ser la definitiva. Bien, acabo de tomar la decisión más importante de mi vida, la que me hace dar un paso gigantesco, algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo, por cierto, darle like por este Willy que me acaba de salir aquí, porque estamos, como quiero creer que estamos curados, pero me acaba de salir un Willy que se ha quedado conmigo, supongo que será por el verano, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante. Hoy quería hablaros como, no como quedador de contenidos y como la persona que está detrás de esto y agradecer a diferentes personas esta decisión que he tomado y que pensaba que iba a llegar más tarde de lo normal, pero ha llegado ahora, se ha presentado a la oportunidad y os lo voy a comentar, ¿vale? Porque para mí vosotros sois muy importante en mi vida a día y, Dios, no puedo creer que esté nervioso. Voy sin rodeos, voy a comentároslo, ¿vale? Y la noticia que no podía comentar por respeto y por respetar los tiempos es que me he comprado mi primera casa, ¿vale? Como ya sabéis, empecé a grabar vídeos en la habitación de la casa de mi madre, tuve momentos súper bonitos, decidimos dar un cambio radical, nos vinimos a vivir a una casa alquilada donde estoy conviviendo con mi pareja, donde tenemos, pues bueno, pues todo esto, ¿no? Que estáis viendo, la habitación tan bonita que hicimos el año pasado y demás, pero yo llevo mucho tiempo yendo detrás del sueño de tener mi propia casa. Con casa me refiero a piso, casa, lo que sea, ¿vale? Yo le llamo mi casa, pero lo que hemos comprado es un piso, un piso que además tiene una historia detrás de todo esto que os voy a comentar ahora, ¿vale? He tomado la decisión de hipotecarme, no soy aquí Cristiano Ronaldo y he ido con la panoja, sino que me voy a hipotecar, voy a arriesgarme porque creo que en esta vida hay que arriesgar y es un consejo que doy a todos vosotros, si tenéis un sueño, una meta, arriesgaros y luchad con todas vuestras fuerzas porque en el momento más inesperado habréis recorrido un largo camino y diréis, ostras, lo he conseguido y eso os enorgullecerá más, ¿no? Como ya sabéis, yo quería tener mi propia casa, entonces me puse a buscar piso y lógicamente encontré un piso muy bonito, pero lo perdí, ¿vale? Lo perdí porque sobre finanzas y gestiones hipotecarias y préstamos hipotecarios no soy un experto, soy nuevo, yo me dedico a otras cosas y perdí la oportunidad de ese piso, ¿vale? Pero apareció otra, otra oportunidad de un piso que yo ya conocía, resulta que era un piso que tenía mi madre y ella vendió para irse a otro más grande, ¿vale? Pero ese piso siempre me ha gustado, he tenido buena energía en el piso que mi madre vendió y que a mí pues no me gustó mucho que lo vendiera, pero bueno, siempre le he ido diciendo a mi madre que si algún día estaba en venta lo compraría, no sé si es que ya lo presentía o qué, pero después de perder el piso que estaba buscando, que era de obra nueva y tal, me vine abajo y seguí buscando y encontré el piso de mi infancia. Es un piso que tiene 90 metros, que ya lo veréis, tiene trastero, tiene tres habitaciones, tiene un dormitorio, tiene un comedor, tiene una cocina, tiene un pasillo... Lo vais a ver porque el piso está bien, pero yo quiero hacerle un lavado de cara. Quiero alisarle las paredes, quiero poner unos muebles como toca... Entonces, estoy muy contento porque voy a dar el paso a ser propietario de un inmueble, de un piso, que es algo que yo quería, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esto, vale? Las ventajas es que voy a tener una propiedad para mí, voy a tener una propiedad para disfrutar, nadie me va a poder decir nada ni me va a poder echar de ahí, ¿vale? A no ser que no pague, pero yo creo que eso va a ser algo complicado, ¿no? Y la desventaja más principal y más importante y que más miedo me da es que probablemente no pueda comunicarme con vosotros hasta no sé cuándo, ¿vale? Porque la compañía de internet con la que estoy ahora, pues resulta que si hago un cambio de domicilio, ya ves tú qué tontería, pues resulta que se me va la tarifa y que probablemente paga una penalización... Bueno, eso lo voy a arreglar, ¿vale? Pero he tomado una decisión y es que estoy grabando ahora, por eso no estoy tan activo, todos los vídeos posibles para vosotros no dejar el canal completamente vacío, que tengáis contenido y he decidido grabar vídeos antiguos de Dragon Ball, ¿no? Que eso es algo que ya sabéis que siempre he estado buscando, el hueco de poder subir vídeos antiguos de Dragon Ball y nunca lo he conseguido, pues ahora es el momento y ahora estoy grabando varios vídeos. No sé si estaréis 15 días o estaré 15 días en internet, 20, un mes, yo voy a subir vídeos por valor que estarán programados por valor de un mes aproximadamente, yo creo que antes tendremos internet, ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero alisar las paredes porque tienen Gotelé y el Gotelé no me gusta y eso va a tardar lo suyo, con lo cual los vídeos estarán programados y yo os iré informando a través de Twitter o de Instagram, ¿vale? Voy a hacer vídeos de cómo era la casa y cómo va quedando al final, vais a tener algún blog en el canal principal, nada de canal de blogs ni secundario, en el principal, porque esto es algo importante para mí, ¿vale? Y me gustaría, pues esto no se ha podido conseguir sin el apoyo y el esfuerzo de mi madre, porque ella me ha inculcado todo lo que sé hasta ahora. Sigo cometiendo errores porque ella es más sabia, pero ella me ha ayudado a ser la persona que soy hoy en día, así que mamá, si estás viendo esto, gracias, esto es por ti y va por ti. También en mi trabajo, porque tengo la suerte de tener un trabajo en el cual me esfuerzo mucho y me gano todo lo que me han dado, pero sí que es verdad que he tenido este trabajo, no hubiese crecido tan rápido si mi jefa no hubiese estado ahí detrás. No voy a decir el nombre por la política de privacidad de datos, pero si mi jefa no hubiese estado detrás, probablemente no hubiese llegado donde he llegado ahora. Así que también tengo que agradecérselo a ella, aunque muchas veces discutamos o muchas veces es por un bien común que es sacar la empresa adelante y a mí me gusta pelearme y me gusta cabrearme porque hay un fallo en la empresa, porque eso significa que tengo interés en remediarlo, tengo actitud y eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Y mi empresa, digo mi empresa porque no es mía, pero es como si lo fuera, es una parte fundamental de mi vida porque es a lo que yo he decidido dedicarme seriamente y mostrar toda mi atención y he dejado YouTube, sí que es verdad, un poquito como un hobby, porque esto es un hobby, no quiero que se convierta en un trabajo, pero mi trabajo tengo la suerte de primero, que me gusta, segundo, que me importa y tercero, que quiero evolucionar a la vez que la empresa va evolucionando positivamente. Así que a mi jefa le tengo que dar las gracias por lo que me ha enseñado, por lo que me está enseñando y por las herramientas que me ha podido otorgar. Luego, a partir de ahí, pues sí que es verdad que yo me he ganado todo lo que he ido haciendo porque lo he hecho con esfuerzo, con sacrificio, con atención y dando todo lo que puedo de mí. Entonces, eso sería en segundo lugar. Y en tercer lugar, y por eso no he querido subir el vídeo más adelante, porque todavía no hay fecha, no tan pronto, perdón, porque no hay fecha todavía estipulada para cambiarme, esperemos que sea a finales de agosto, pero no sé si se va a retrasar o no. Por último, quiero agradecer esto a mi casera. Mi casera, que tampoco voy a decir el nombre por política de privacidad de datos y porque le puede sentar mal, mi casera... He tenido la suerte, porque tengo suerte en esta vida, la verdad, todos tenemos buena suerte y mala suerte, también tengo mala suerte, pero en este caso he tenido bastante suerte en los tres puntos más importantes, que es en la familia, en el trabajo y en la salud, toco madera. Mi casera ha sido una casera excepcional. Ha sido una casera que estoy muy orgulloso de ella porque en los momentos de más dificultad nos ayudó el alquiler cuando pasó lo del COVID y nos lo rebajó cuando no se sabía que iba a pasar. Nunca nos ha dado ningún problema. He querido pintar la habitación y me ha dicho que no ha habido ningún problema y le he pintado la habitación, le he pintado el pasillo, le he pintado la entrada y no ha habido nunca ningún problema. Y cuando le dije que estaba buscando una hipoteca o que podría cerrar la venta, la compra de un piso, de una casa, ella me dijo tranquilo, no te preocupes, te voy a dar el tiempo con que me avises con dos semanas es suficiente. Y eso en las personas lo valoro mucho porque una persona te puede decir mucho pero si esta persona te demuestra las cosas con actos, creo que dice más que unas simples palabras. Y estoy muy orgulloso de mi casera porque la verdad es que desde el primer momento hasta el último se ha portado muy bien con nosotros. Estoy súper agradecido y si tuviera que alquilar o buscarme un alquiler en un futuro o otra cosa, me gustaría volver a coincidir con ella porque la verdad es que se ha comportado muy muy bien como persona es un 10 y como casera también. Con lo cual debo de agradecerle y darles las gracias porque con este pequeño cúmulo de cosas, con mi madre por un lado, con mi jefa por un lado, con la casera por otro lado, conmigo por otro lado, he podido conseguir pues aquello a lo que estamos llegando ahora. Ahora vamos a entrar en una nueva etapa, voy a cerrar un ciclo y voy a abrir uno nuevo que va a tener dificultades, no vais a ver la habitación así, sí que el color va a ser el mismo porque quiero tres paredes blancas y una pared azul pero veréis la distribución diferente, os voy a enseñar mi casa, lo que era mi casa de la infancia, de cuando yo tenía, pues en torno, creo que eran en torno a 14 a 16 años, estuve ahí. Estuve muy poco pero fui muy feliz y en el momento en el que vi el piso no tenía muebles porque es embargado, no tenía nada pero en cuanto lo vi lo supe, dije tengo que volver al núcleo de donde fui feliz y tengo que hacer ahí mi propio hogar, mi propio hogar a base de un hogar donde yo ya estaba y era feliz, es perfecto, tiene sus desventajas porque es un cuarto que no tiene ascensor, las escaleras son pequeñas, no se notan subirlas pero me da igual porque es la decisión que he tomado y es lo que quiero hacer y es un cambio muy importante en mi vida, por eso quería centrarme con vosotros y que la gente que ve mi canal habitualmente vea este vídeo porque es un poco personal, va a cambiar mi vida y creo que tenéis el derecho de saberlo, ¿no? No sé qué va a pasar con el canal pero no me voy a estresar, voy a subiros los vídeos, a programarlos y a estar con vosotros todo el tiempo posible. Probablemente no notéis que me he cambiado porque vais a tener vídeos programados o probablemente se alargue la cosa porque en una obra no se sabe y probablemente no tengamos internet o estemos un tiempo sin internet y probablemente sí que notéis esa ausencia. Voy a hacer todo lo posible para que no notéis esa ausencia pero como ya digo, voy a estar aquí, voy a hacer todo lo posible por seguir comunicándome con vosotros, vamos a disfrutar de un montón de aventuras juntos, queda Marc para rato, queda canal para rato, quedan blogs para rato, os enseñaré mi casa, os enseñaré todo el proceso de obra y cómo está ahora y cómo va a acabar al final, así que voy a introducir vídeos de mi casa en el canal y espero que este vídeo os guste y espero que por el cambio y por todos nosotros sí que es verdad que le deis al botón de like. Vuelvo a repetirlo, gracias mamá, gracias a mi jefa y mi jefe, vosotros sabéis quién sois si veis el vídeo y muchas gracias a mi casera, sin vosotros esto no hubiese sido posible, vamos a entrar en una nueva etapa, estoy muy contento, muy feliz y creo que ahora sí el vídeo me ha quedado de forma perfecta porque he abierto mi corazón hacia vosotros, muchísimas gracias también a vosotros porque sin vosotros no hubiese tenido, sin mis suscriptores, que siempre digo que son importantes para mí, no es que lo diga, es que lo he demostrado y estoy orgulloso de ello, sin vosotros esto no hubiese sido posible, sin vosotros no sé dónde estaríamos, pero vosotros me habéis dado la fuerza de continuar sobrepasando cada obstáculo, la fuerza de estar ahí, de mejorar como persona, de conseguir un trabajo, de escalar en el trabajo, me habéis hecho grande y vosotros también sois una parte fundamental, no os he mencionado primeramente porque a vosotros os incluyo aquí, aquí dentro porque sois una parte de mí, mi familia también, pero sois una parte de mí muy profunda y muy íntima que solo yo tengo con vosotros y sin vosotros esto no hubiese sido posible y mirad que hemos tenido temporadas bastante duras, pero yo he seguido luchando porque es lo que creo que merecéis, más que por mí, por vosotros, ¿vale? Así que muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar el vídeo, voy a cortarlo porque se me ha hecho un poco largo, si queréis ver cómo es la casa y cómo va a ser recomiendo que le deis al botón de like, vais a tener mucho contenido, tanto aquí como en YouTube como en Instagram y nada, muchísimas gracias desde aquí, yo y Willy, pues os saludan y nos veremos en esta nueva aventura mucho más adelante. Probablemente veáis que la habitación se va vaciando, ¿vale? No temáis, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. No me quiero despedir, pero tengo que hacerlo. Muchas gracias por estar aquí y espero iniciar una nueva aventura junto a vosotros. Hasta la próxima y recordad, los Saiyans unidos jamás serán vencidos.